Buenas tardes señores Aquí estamos viendo el ganado Que otra vez creo que nos va a llover mañana Ya van teniendo algo de celo Pues me ha llamado ahora un señor Me ha dicho, coño, di esto por si hay por ahí alguno que le interese Y digo, bueno, esto no te preocupes, hombre Yo lo voy a decir Me ha llamado hace 20 minutos un señor Es de aquí, de un pueblo de Cáceres Y me ha dicho que Que hiciera el favor de decir Que él tenía dos perras podencas Una de un año Y otra de ocho merri La perra podenca de un año cazando Entra en zarza y todo La cambia por una escopeta repetidora Digo, tú no te preocupes que yo lo diré, hombre Me dice, si quieres te mando la foto Le digo, hombre, pero ¿cómo vas a mandar la foto? Si me manda la foto, pues no me la pongo aquí en la gorra Que me vean la foto aquí encima La cabeza de las perras Digo, manda mi vídeo, es que no tengo vídeo Digo, bueno, pues yo lo digo Pues tú dilo Y ya está Sí que es lo que hay De un pueblo de Cáceres Por ahí, por estos alrededores de los pueblos De Coria, Moraleja, Azeclavín, Azeuchi Portizuelo, Cañaverá Garrovilla, Nava del Madroño, Broza Arroyo de la Luz, Cáceres Es de Cáceres el hombre Es de un pueblo de Cáceres También la cambia por uno de Sevilla De Málaga De Barcelona, de donde sea El que quiera Míralo como canta el salado ese El que quiera ya sabe Que se ponga en contacto conmigo Y ya está Otra cosa no puedo decir A ver si tenemos más suerte Que con Antonio y E Porque no me ha llamado ninguna señorita Pidiéndome el número de teléfono Para que dé el número de teléfono de Antonio Del señor Antonio Un hombre buena persona Gente de perra Con finquina tiene un buen coche Con finca y cosas Me llevo enseguida a comer un restaurante Pero no me ha llamado ninguna señorita Un hombre de campo puro Sembrando Con él si no van a pasar hambre Para que estoy echándole a comer a los perdigones Y controlando un poco el panorama Si no va a fallar tampoco Si lo encerré ayer Tengo aquí dos perdigones Que me cantan en la cabeza Dios, qué suavito canta Tengo dos perdigones Que me cantan en la cabeza Me dicen la gente Esos perdigones son viejos Esos perdigones son pollo Pero yo soy el perdigón Que da el espectáculo Y el que no da el espectáculo Una vez que yo paso mucho tiempo Con los perdigones Gapachito Lo primero Un perdigón Cuando le vas a echar de comer Te tiene que dar la cara O un poqueno helado Nunca que te deis el culo Si te da el culo Es como cuando le ponen una albarra A una burra Para parejarlo Y te da el culo ¿Para qué te da el culo el burro? Para pegarte una piruleta A mí me han pegado los piruletas A los burros Una en una pierna Y otra aquí en el brazo Y eso fue que Eso me estuvo dorindo Como si me hubieran Dado una amarra En la pierna o en el brazo Aquí lo de la pierna Todo y las heredas Del burro Señalá por lo menos 15 días De la piruleta Que me pegó el burro La fui a aparejar La aparejé Me dio el culo Me dio esta etiqueta Me cogí un poqueno pa'l lado Me pasé un poqueno pa' atrás Pa' coger Sacarle el rabo Por el atajarre Y cogió ¡DEM! Me afeitó Me cago en la hostia Me pego en una piruleta Por lo menos pasa con los perdigones Pero el perdigone Le va a echar de comer Te da la cara Le echar de comer Y pum Y así le empieza a comer Te da la cara Como te da el culo Porque no te da la cara Es si no lo pongo en la cabeza Que no te canta Entonces un perdigón Lo sacas A un pollo Yo trabado una vez que los pollos Y los viejos ya no los trabado Pues yo ya sé de qué pie cogea Pues yo tengo aquí un perdigón Que se llama Valinte Ese perdigón es bastante regular Ese te va a cantar en la cabeza En la nariz te canta ese Así que aquí ya parece que se va amasando Pero el perdigón que recibo Ah, porque no es de las mirrazas Si perdigón No es de las mirrazas Pero ese perdigón Lo saco al campo muy bien Pero cuando voy a ponerse Echa a tapular en la jaula Y no se le quita la costumbre esa Porque se lo deja al señorito Un día Le digo Lleva 10 Y que 10 Y va a ser bueno La primera tarde que los sacamos Le mató 3 Y un día que yo no podía ir Me di ¿Qué perdigón me llevo? Déjame el taller Déjame el de la otra tarde El de la otra tarde Lo llevo una mañana Le mató 2 Me di ¿Qué perdigón me esquivó? ¿Qué le ha hecho al perdigón? Él salió por ahí Me he tenido que echar hasta correr Para taparlo Se echaba por la jaula Digo Ya remataste la faena Se echó a correr Para tapar el perdigón En vez de ir más despacio Él se echó a correr Digo Apaga Apague Vámonos ¿Qué? Vaya Tío Gaspachero Y jodiendo la marrana De que me echaba a correr Pues es lo que pasa señores Yo cojo a un perdigón Un pollo Yo veo al pollo Si un pollo lo saco Y pena que lo saque Y antes de sentarme Tiene que cantar Si canta Buena señora Es el perdigón Me puede cantar la gorra Pero es que si perdigón Pena que lo saco Canta Lo ponga donde lo ponga Canta Me lo pongo Canta Cima la gorra Pero si saco otro Lo saco Lo pongo Se re-observa el panorama Se re-observa el panorama Se empieza a sacudir Empieza a levantar la cabeza Canto o no canto Canto o no canto A lo mejor tarda 3 o 4 minutos En cantar Es si no deja el espectáculo Sin embargo El que lo saco Y canta muy deprisa Me canta en la cabeza ¿Por qué si me lo saco Y ya está cantando? Porque es que tiene mucha sangre Esto es como los toros Cuando lo llamas Viene la remedia Y lo me ha perdido Pues si lo que puedo contar No me va a cantar Un perdido en la cabeza Nunca me da el culo Si me da el culo Diciendo Te voy a pegar un coce Pues si lo que hay señores Y lo que puedo contar Que he hecho hoy un vídeo He hecho hoy un vídeo Con el señor Antonio Comiéndome un cacho de tocino La gente se da cuenta de todo Yo también me di cuenta Me ha escrito un comentario Come a boca llena A dos A dos carrillos Claro que comí a dos carrillos Porque es que no tenía mucha hambre No es que tiraba mucho trago de vino Para que me bajara No tenía mucha hambre Era temprano No tenía mucha hambre Y me iba a llevar el señor Antonio A comer a un restaurante Y digo Que tiene que comámoslo ahora temprano Porque si no Si como el tocino A la hora del micro señor Antonio Pues no tengo un hambre Pues se lo voy a contar señores Para ver si con el hambre de la escopeta Y los perros tenemos suerte Pues hasta otra señores ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!